Hola amigos de YouTube, hoy os traigo un sorteo muy especial. Esta vez se trata de un Samsung Galaxy S9 Plus. Los requisitos son muy simples. Tendréis que suscribiros a los canales que tenéis en la descripción, dar like y dejar un comentario. Próximamente realizaré un sorteo de un iPhone X. No olvides suscribirte a los canales de la descripción para poder participar en el sorteo del Samsung Galaxy S9 Plus que acaba de salir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.